¿Tu mejor partido? Allá en Olimpo ¿Dónde te salga? Fue en los cuartos de finales contra Liniars ¿Y el peor partido? ¿Recordás haber tenido? El peor partido fue contra Tiro Federal en Inferiores Fue el peor partido que tuve porque me sacaron en el entretiempo y salí de ahí, empecé a llorar y me quería venir Era cuando recién había llegado ¿Tu principal virtud? La recuperación ¿Y el mayor defecto? ¿Tu mayor defecto? Saltar a la cabeza El mejor gol Lo que quiero mejorar ¿El mejor gol que viste en vivo? El mejor gol que vi en vivo de Leandro Moroso acá jugando en Monumental que la agarra de volea fuera del área y la puso contra el ángulo ese fue el mejor gol que hice ¿El gol que más gritaste? El mío contra Liniars fue un desahogo lindo ¿Cómo recordás el día del debut en primera? Con nervios pero siempre sabiendo que era lo que quería ¿El mejor amigo que te dio el fútbol? Matías Malmoria ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? ¿El compañero que más me sorprendió fue Marcos Caracocci ¿Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero? A mis amigos ¿Hincha de? Hincha de Boca ¿Te hubiera gustado jugar en? ¿Qué club te hubiera gustado jugar? En Boca ¿Quién es tu ídolo? Fernando Gago De lo que has podido ver acá ¿Para vos quién es el mejor futbolista de la Liga Trenquelauquense? Nicolás Álvarez ¿Otro deporte que te guste jugar o ver? El Bade ¿En un asado a qué tres personajes te gustaría invitar? Acá, es que pueden ser cuatro Sí, dale, dale Bueno, a Marco A Marco Caracocci A Carly Pallero A Marco Sainé Y a Matías Malmoria Porque si no se me van a ponerse los ¿El mejor director técnico que tuviste? Acá, que tuve mucho Y de mucho aprendí Que no tengo uno específico Bueno, y los otros Si tengo que elegir a uno Elijo a su autuyo Que lo tuve en cesta Y me gustaba mucho Bueno, tu selección ideal Podés hacer la de Trenquelauquense, la de Bahía Blanca La nacional, mundial O mezclar todo Con la que vos te guste Tu selección ideal Bueno, en el arco A Guido Villar A Guido Villar Que es un arquero allá Que está en el Federal De cuatro a Matías Mayo Son compañeros míos De dos Marcos Caracoche De seis Martín Caracoche De tres Marcos Sainé De ocho Lo pongo a Ivo Dibú En el medio Que voy a hacer Una decepción Y que lo voy a poner A Nicolás Álvarez Con Fernández Echeverri Y por afuera De volante por izquierda A Leo Amoroso Y arriba A Matías Malmoria Y Nicolás Katz ¡Gracias!